muy buena gente bienvenidos a un nuevo capítulo de rast la serie que te encanta la serie que te gusta y tenemos mucho más rast por supuesto que si con cristian siempre hay a mi lado vamos codo a codo viendo cómo se nos da en este juego si yo sé que te está gustando esta serie así que por favor no te olvides dejar tu like siempre que la estás viendo por favor si así me ayudas a recomendarlo no perdamos más tiempo vamos al vídeo del día de hoy estoy acomodando un poco los cofres acá como de esto a puse la escalera porque agrande un poco la base agrande esta parte miren estoy armando este diseño acá así que nada vamos a ver cómo también puse esta parte de acá afuera que todavía no la cerré ahora que me acordé tengo por una puerta acá tengo que poner ya una puerta de este lado así que voy a poner eso primero voy a poner creo que de madera para zafar a ver creo que tengo para hacer de metal porque estaba persiguiendo una caja como les digo entre fuera de directo a ver qué onda un rato para juntar un par de recursos perseguí una caja que justo iba volando el avión ahí y me encontré este caballo que tiene el caballo este en particular no esto tiene una herradura de alta calidad era de la base de alguien y yo sé lo afané pero no no te vas o más te dije que no te vas clavo en el tuje ahí oso a cierto que me tengo que hacer jeringa después en el plan contra abajo ni en el 2 y fue hecho listo cae el sol que la tarjeta verde quedate quieto flacos quedate quieto esto es un asalto me va a dar el asalto él a mí ah agarré justo necesito una de curación o este caballo de falta batería amo arrancada amigo me voy a llevar de alta calidad para buscar la caja lo bueno es que el internet ahora está andando genial no tengo ni una caída nada fue ese mes terrorífico que la pasé horrible pero ahora está andando muy bien no quería mencionarlo hace varios directos ya pero uuuh ahí anda el avión mira vamos a ir para la base militar a ver si podemos lograrla solamente con la pistola de clavo yo supongo que sí se va a poder no me pongo el marcador porque si no me olvido dónde está la base qué lástima que christian no pudo entrar anda a saber capaz que en una de esas sorprende y se la arregla de internet antes de tiempo apá mira hay una base acá que tiene puerta de madera que tiene puerta de madera o es un skin no tengo para regresar a ver vení mete ahí ah no pero este está pero nada no tengo que romper eso bueno ahora vamos a traer después los como se llama esto los las bolsas explosivas acá puede salir bien como puede salir mal porque no tengo ni armamento esta vez no tengo ni jeringa nada no me traje nada como que no lo sé eso como que no lo sé eso ay eso lo vi oso una no 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 pero morite que mentira no sé si es otro o es el mismo ah sí sí el mismo bueno uno cayó quedan como no sé como 10 quedan uy dios no no muestra te eh pero cuanta vida o bueno ah arite ocurre Cúrate. Dios. Espero sacarle una jeringa por lo menos. Se escuchó otro por ahí. Palas. Acá no salgo vivo. Yo agarro el cuerpo y me voy. Una caja militar. Quería encontrar una jeringa. Anda por acá. Ay Dios. Me asusté todo con la alerta. No sé quién me siguió. Unanista. Muchísimas gracias por ese follow. Acá estamos rusteando. Tratando de hacer la base militar. A puro pistola de esclavo. Que yo sé que va a ser medio difícil. Uy Dios. Me parece que es recontra F esto. Oye, te saqué. Ahí está. Me mata. Conferencia. Y no me puse cama. Paso. Permiso. Permiso. Listo. Que desgraciado. Ahora por eso vas a morir. ¿Quieres morir bot? Hijo de tu madre. Claro, tenés metralleta. Con metralleta cualquiera, flaco. ¿No es ese que está ahí? Sí es ese que está ahí. Pero. La conferencia. Te podés morir. ¿Cuántos tiros te tengo que dar? Ah, se me cayó la pistola de clavo. Ahí está. Por fin. Tranqui. La pistola de clavo no estará, ¿no? Sí. Ahí está. Listo. Pará, pará. Ya ahora que matamos. Tengo que ver si puedo llegar a luz. Aunque sea una caja militar. Que tenga una pistola o algo. Necesito. Ya tengo la... Ahí hay una caja. No. Pistola, dame. No se escucha nada. Parece ser que no. Donde escucho un bot. Me va a poder ir el rancho. Una herradura de alta calidad. What? Tengo que venir con armas. Acá pasa que no encuentro la... Si no voy a tener que poner a investigar la mesa de trabajo. Si no encuentro cómo hacerlo. Cómo investigarlo. Uy, dios. Nada, 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 nada. Ya está, ya está. No, tranquilo. Ya me fui. Bueno, la misión de encontrar un arma fracasó. Quería encontrar un arma, pero no me salió. Acá en la caja militar está capaz que... La que está adentro. Puerta de alambrada. Esto para reciclar no viene bien. Qué mentira. Nah. Tengo que aprender a tirar todavía. Lejos me cuesta mucho. La cueva es grande, yo decía. Es muy grande. Te perdés muy fácilmente. Y Cristian estaría re perdido acá. Porque él todavía como que no se asocia bien al... Al tema este de las cuevas. No entendí qué había ahí abajo de todo. Yo cuando miré acá... Acá hay algo raro, mirá. Que no sé ni qué es. Ahí abajo. ¿Ves esa cosa amarilla? Eso no sé qué es. Pero no me da confianza. Entonces no voy a bajar ahí. Para poder raidear. Banco de trabajo nivel 1. Ok. Pero necesito prenderme la granada también. Para poder hacer eso. Porque sin la granada de lata no se puede. Bueno, ya sabemos hacer la bolsa explosiva. La bolsa explosiva... Le pide la granada de lata. Y la granada de lata no sé hacerla porque está en el banco de trabajo. Y estaba al fondo de todo, ¿no? Mirá, bo. Tengo que encontrarla. Jodeme que hay un... ¿Qué haces acá, flaco, vos? Esta es mi base. Ah, bueno. Me atacás en mi base. No te la puedo. Más desgraciado. En mi base no, viejo. Bueno, tenía una jeringa. ¿Qué onda por acá? ¿Qué hay acá? Cosas. Cosas. No hay cosas. Esto es para poner el fusible. Pero el fusible no me sirve nada porque no tengo la tarjeta ahora. Acá hay una recicladora. Ah, acá está esto. Definaría de petróleo. No tengo nada por reciclar. Nada por aquí. Nada por allá. Acá. Dame un arma. Quiero armas. Necesitamos armas. Urgente. Ya te da bastantes cosas eso. Vamos a ver la caja. A ver si ya está. Técnicamente, según mi cuenta, ya debería estar abierta. Ahora, cuando tengamos las armas, ya vas otra cosa. ¿Qué haces, Mac? ¿Todo bien? Paso a saludar al mejor de todo. ¿Qué haces, chabón? ¿Todo tranquilo? Acá estamos rusteando. Se abre. Oh, sos fusil personalizado. No es el que quería, pero bueno, es algo. Señal de suministro. Ah, esto es para pedir caja. Coraza de placas pesadas. Esto creo que es puerta blindada. Bien. No tocó guau, pero tocó algo bueno. Dentro de todo. ¿A esta se le puede equipar la mirada? Tengo que investigar las balas de esta. ¿Esto se puede equipar? Pará. Esta no. ¿Qué me hace muy...? Ah, me hace re pesado esto. No, no, no. ¿Me falta algo? ¿Qué me faltaba? Esto. Esto. Sí. Ah, bueno. ¿Lo puedo tirar acá? Lo tiro. ¿Qué revienta? Ah, ahí está. Mientras agarramos las cajas. Espero que venga el avión, ¿eh? No me deje plantado. Dale, 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 dale. Bajá, 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 bajá. Estamos en zona inhóspita de vuelta. Bajá, 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 bajá. Uh, esta es la que me gusta a mí. ¿O no? A ver. No, esta creo que es la otra. Esta creo que es la que se puede investigar. Quería que me toque la granada de lata, pero no me tocó. Y eso fue todo The Rust por el día de hoy. Esperá el siguiente capítulo, que se viene muy, muy pronto, gente. Tranquilos, que ya se viene mucho más The Rust, ¿sí? No se preocupen, que hay para rato todavía. Así que, seguí esta serie nomás. Y seguí mi canal. No te olvides también que me puedes seguir en Twitch todas las tardes que estamos haciendo directos. Y por ahí, jugando todo tipo de juegos de supervivencia. Así nos veremos en el próximo video. No te olvides de suscribirte si es que son nuevos. ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video